La Tumba de las Luciérnagas Hola, bienvenidos a AnimaNación. Hoy día vamos a hablar de La Tumba de las Luciérnagas. La Tumba de las Luciérnagas es la película emblema de Isao Takahata y es una película muy atípica del estudio Ghibli. El estudio Ghibli nos tiene acostumbrados a películas que son familiares, que están llenas de esperanza, que son fantasía, que son aventura, que están llenas de romance a veces, personajes muy simpáticos, monstruos. En cambio La Tumba de las Luciérnagas es todo lo contrario. Es una película hiperrealista, que está basada en hechos reales. Además es un dramón, en realidad es una tragedia moderna y trata las desventuras de dos hermanos hacia finales de la Segunda Guerra Mundial. Es una película que yo vi hace como, por primera vez hace como 20 años y que me dejó particularmente marcado. Es una película que uno difícilmente olvida, que te hace pensar, pero además te hace sentir un montón de cosas. Entonces no es una película elaborada en el sentido que solamente pueden verla críticos de cine. No es una película de ese estilo. Es una película que todo mundo puede ver, que disfrutas con el sentimiento. Que aunque es una de mis favoritas, yo no la veo constantemente. La he visto en total tres veces, me parece que es maravillosa. Te exige un ánimo particular. Entonces no es una película que uno regresa constantemente. Porque además es una película que se queda con uno. Mientras revisaba información sobre la tumba de las luciérnagas, caí en cuenta que el estudio Ghibli le estrenó en conjunto el mismo día que mi vecino Totoro. Lo cual resulta una coincidencia, que en realidad no es una coincidencia, lo hicieron a propósito. Pero es formidable, porque ambas películas se convirtieron representativas no solamente del estudio, sino además de sus directores. Y fueron muy exitosas cada una en su ámbito, cada una a su manera. Pero además se han convertido en referentes de la cultura audiovisual en el Japón. Totoro es el personaje de anime probablemente más recordado. Y la tumba de las luciérnagas es una película a la que se regresa constantemente cuando se recuerda la guerra en el Japón. Entonces ambas películas han resultado tener todas estas relaciones. Pero pensando en eso, caí en cuenta que hay una relación que es muy importante que tiene que ver con la animación. Y es en cuanto a la animación de los dos personajes de cuatro años cada uno en una película. Mei en Totoro y Satsuko en la tumba de las luciérnagas, que tienen mucha semejanza. El movimiento en ambos personajes es parecido porque es en ambos casos realista. Y en ambos casos subraya enormemente al personaje, a su tierna infancia, a la manera en la que se mueve. De una manera media torpe, sin gran control de su cuerpo. A las expresiones, que son expresiones infantiles. A esta manera en la que se sorprenden, a esta manera en la que se alegran ambos personajes. A pesar de que hay diferencias entre ellos. Porque, por supuesto, el personaje de Satsuko es mucho más realista. Los colores son más apagados. En cambio en Mei los colores son más vivos. El personaje es más alegre. La película en general es mucho más alegre. Entonces hay estas diferencias. Esta forma de animar para Satsuko es particularmente importante porque nos ayuda a sentir por el personaje. Nos dice que es real. Nos ayuda a sentir exactamente lo que siente Seita a la hora de proteger a su hermana. Y nos introduce a lo más terrible del drama. Pero también nos eleva a las mejores partes de la película. Porque nos hace sentir la enorme alegría, la enorme felicidad y la enorme libertad que solamente una niña de cuatro años puede sentir. Este contraste es fundamental para la película. Es el contraste de la vida y la muerte. Es el contraste de las luciernas que iluminan el cielo oscuro. Es el contraste de la guerra y la paz. Es el contraste que vemos en toda la película y que hace que funcione tan bien. No me voy a mojar, un paraguas me compré y ya puede llover, llueve, llueve sin parar. Para terminar, no puedo más que recomendar mucho esta película. A pesar de que es una película dura, difícil de ver. Es una película que hace llorar. Es una película que te hace sentir un montón de cosas. Que te ayuda a pensar mucho. Que te cuestiona. Que nos hace ver el valor de las cosas. Que nos hace pensar sobre nuestra humanidad. Sobre nuestro rol frente a los demás. Que nos enseña sobre la vida y sobre la muerte. Es una película muy universal. Que vale la pena ver. A pesar de que, claro, uno la pasa mal. Y también la pasa muy bien. Creo que ese contraste es fantástico. Más allá de que aprovecha espectacularmente la animación para contarnos una historia real. Más allá de que está basada en hechos reales. Lo que vemos en la pantalla es una cosa absolutamente real. Es una humanidad a flor de piel. Es una humanidad que da gusto ver. Por eso creo que justamente se le ha llamado la más bella y la más triste de las historias. Véanla, véanla y nos vemos en el próximo episodio de Animanación.